El 15 de noviembre de 2017 marca la fecha en que se tuvo contacto por última vez con la tripulación de Lara San Juan. A partir de ese momento ha corrido mucha agua bajo el puente. Hay mucha gente que está trabajando para recuperar el reconocimiento a las 44 personas héroes que perdieron la vida en esa oportunidad. Y aquí en la universidad el Observatorio de Derechos Humanos de manera conjunta con diferentes espacios políticos estudiantiles, departamento de diferentes carreras, se suman a darle continuidad a este reconocimiento, a esta puesta en valor, a generar espacios de debate, de diálogo, que ya vienen llevando adelante diferentes personas en la ciudad de Río Cuarto. Hoy está con nosotros acompañándonos Gustavo Terzaga, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jauretche. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ustedes están trabajando denodadamente junto a Américo Rubiolo, que nos iba a acompañar y no ha podido estar, pero bueno, digamos simbólicamente nos acompaña también. Sí, estamos trabajando desde el mes de marzo del año pasado, donde nos trazamos la posibilidad de hacer un acto de justicia en Río Cuarto, que tenía que ver con la puesta en valor a través de la tragedia que pasó el 15 de noviembre del 2017, la pérdida del arma submarina con nuestros 44 héroes submarinistas del ARA San Juan, y nos parecía que la ciudad de Río Cuarto no podía caer en el silencio y la indiferencia ante esta situación trágica. Habíamos planteado la idea, tierra adentro, en Río Cuarto, estamos alejados de las zonas costeras, sin embargo, desde que empezamos una campaña de gestión, donde se fueron agregando, ya diría hoy, todas las instituciones del arco que compone la comunidad río cuartense, nadie nos ha dicho que no, nadie nos ha planteado una negativa, maduramos la gestión y pensamos el proyecto en dos etapas desde la comisión. Una que tenía que ver con sentar el mojón de inaugurar un mural a gran escala, que quedó allí emplazado en Boulevard Almafuerte al 300, en la espalda en la pared del PEAM, ahí en el Paseo Cultural del Andino. Ese maravilloso trabajo fue realizado por el Departamento de Arte y Cultura de aquí, de esta casa de estudio, de la Universidad Pública, a través del taller de mosaico artístico, bajo la dirección de Carolina Marconi. Bueno, ellas terminaron siendo la parte más importante y visceral del proyecto, porque lo han hecho, bueno, ha sido como el trabajo, desde los cuatro meses previos hasta la instalación, colgarse de los andamios, todas ellas, 40 mujeres, que, bueno, montaron ese majestuoso y respetuoso mural del ARA San Juan, y a partir de allí dimos con una inauguración, convocando a la ciudadanía, al vecino, a las casas sindicales, regionales, a los sectores, bueno, de todo, que conforman todo la comunidad río cuartense, y ese mismo impulso nos permitió desarrollar un proyecto. La comisión escribió un proyecto pedagógico, educativo, que sirve de respaldo teórico. Un homenaje que dio el puntapié para que se iniciaran múltiples actividades que empezaron a llevar adelante gente comprometida, como es el caso tuyo, de Américo y de todo el equipo de trabajo que los acompaña. Sí, Américo Rubiolo nos está acompañando desde el minuto uno, así como las distintas agrupaciones del veterano de Malvinas, no solamente de Río Cuarto y la zona, sino de todo el país. Era interesante, la verdad que, bueno, lamentamos no contar con la presencia, pero ya ocurrirá, ya lo vamos a comprometer en lo sucesivo, porque Américo fue el único submarinista de Río Cuarto que estuvo en Guerra de Malvinas, en el ARA Santa Fe, ¿no? Y esto, bueno, tiene un valor incalculable por lo que representaría, ¿no?, que él nos contara el testimonio. Bueno, estamos viendo imágenes, tenemos imágenes de lo que fue el ARA Santa Fe, ahora estamos viendo imágenes de la reunión, contanos vos. Sí, ese es uno de los pasos, ahí está Américo Rubiolo, la presencia de la Comisión de Desarrollo Cultural Arturo Jauretche, ese es el IPEM, el Juan Politano. Hemos hecho un recorrido por un buen puñado de colegios y hemos estado frente a, en ese caso, a 200, 300 alumnos, igual en el Santo Tomás, en el Hispano Argentino, en los IPEM, y hasta en los SEMMA nocturnos. Nosotros lo hacemos con la misma responsabilidad y la misma seriedad, ya sea de cara a 300, 400 alumnos, un secundario entero, o un SEMMA con 20 alumnos. Y la verdad lo que sembramos y lo que cosechamos y lo que nos llevamos de allí es conmovedor, sobre todo desde la experiencia en la palabra de Américo Rubiolo, relatando lo que es la vida en un submarino, lo que a él le parece que ha sucedido, el análisis del rol de las Fuerzas Armadas, en la financiación de las Fuerzas Armadas, y a partir de ahí, conjuntamente con los docentes de Historia, en realidad todo el cuerpo docente y las autoridades de cada colegio, desplegamos discusiones, charlas y conversatorios que giran alrededor de distintas categorías, como es la Memoria Histórica de los Pueblos, la categoría de Patria, de Conciencia Marítima, de Homenaje, de Héroes, y bueno, la verdad que la intención es despertar allí nuestros estudiantes un poco de conciencia nacional. ¿Y cómo receptan los chicos, los docentes, las autoridades de los diferentes establecimientos a los cuales ustedes llevan esta propuesta? Bueno, de la mejor manera. La prueba es que, una vez redondeada la charla y después de la palabra de Américo Rubiolo, bajan aplausos que son muy conmovedores, sostenidos. Y luego, del cierre de la actividad puntualmente, los jóvenes hacen fila para quedarse con Américo, sacarse una foto, hacerle preguntas de qué es una implosión, de qué pasó en Malvinas, cómo es su experiencia, cómo está allí. Básicamente, el objetivo, nosotros creímos necesario este acto de justicia, porque creemos que es la hora, ya es la hora de correr algún tipo de prejuicio abstracto sobre la causa Malvinas, y es el momento de que nuestros héroes, nuestros veteranos de la guerra de Malvinas, reciban el calor y el orgullo y el cariño del pueblo. Asimismo, las historias que se encuentran detrás de los 44 submarinistas heres que han dejado la vida en ese ejercicio patrio, que es la custodia de nuestra soberanía allá en el Atlético Sur, de la misma manera. Qué interesante esto que decís, ¿no?, recuperar el reconocimiento, la valía de los hombres, no solamente del ARA San Juan, sino de todos aquellos que de una u otra manera han perdido la vida o han dejado gran parte de su energía, ¿no?, en pos de resguardar la soberanía nacional. Se trata de eso, la soberanía en nuestra casa es la patria, y esta gente con muchísimo nivel de vocación y mucho sacrificio, mucho arrojo. Bueno, los veteranos siguen pugnando por la defensa de nuestra soberanía, reclamando por nuestro territorio que nos pertenece, y la idea es poner en valor la memoria histórica de los pueblos, porque, ¿qué sucedería, no?, en un futuro si la sociedad, en este caso riocuartense, se despojara y la indiferencia fuera nuestro vocero, ¿no?, es que, digamos, un pueblo sin memoria probablemente esté condenada a machacarse en el fracaso. Lo pensamos así, lo pensamos como un acto de justicia y como una posibilidad de que el día de mañana tal vez ya no tengamos a nuestros héroes veteranos de Malvinas. Bueno, necesitamos encontrar los eslabones en las generaciones nuevas, en los jóvenes, que son los que renuevan las ideas, son la parte más importante, que motoriza las ideas nuevas y jubila las ideas anteriores en la sociedad, y creemos que en los nervios y en la pulsión de los jóvenes hay muchas más claves del futuro que en sus mayores. Gustavo, hace la invitación para lo que va a ocurrir el día viernes. Bien, hacemos la invitación el día viernes a las nueve y media de la mañana, en Boulevard a una fuerte al 300, ahí en el Paseo Cultural del Andino, damos con el gran acto de homenaje, el acto institucional, con la presencia de autoridades, la participación de la universidad, distintas universidades de la comunidad río-cuartense, muchos vecinos, muchas casas sindicales, muchas adhesiones que aún estamos recibiendo de todo el país, de Mar del Plata, del ASA, de la Asociación de Submarinistas Suboficiales Argentinos, muchísimas adhesiones que allí vamos a nombrar, pero sobre todo de los vecinos de Río Cuarto, del pueblo río-cuartense, que necesita realizar un alto homenaje para que nuestros héroes caídos y sus familiares sientan el abrazo popular. Así que allí a las nueve y media de la mañana, los esperamos a todos. Ese día la agenda se completa también con una charla, debate, que vamos a hacer en el comedor universitario, aquí en esta casa de estudio, en la Universidad Pública, donde adhieren, como bien dijiste hace un rato, los distintos sectores estudiantiles, políticos estudiantiles, los distintos departamentos de esta casa de estudio, así que esperamos allí tener una buena calidad de debate, siempre en pos de debatir sobre el interés nacional, la conciencia nacional y el cuidado de nuestra patria, por supuesto. Bien, Gustavo, gracias. Gracias por tu presencia y gracias por el ejercicio de esta tarea cotidiana que llevan adelante. A vos y a tu equipo, por supuesto, de trabajo. Sí, bueno, desde la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jauretche, gracias a UNIRRío TV, que siempre en el primer momento nos ha dado una mano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.